No creo, como veo su agenda y lo que hemos podido hablar con su coordinadora de compañía, lo que él nos ha dado a entender, no vemos un evento masivo, porque insisto, lo que él quiere acabar es desterrar esas prácticas de acarreo, de cargadas, que desafortunadamente, y Puebla no es la sección, se siguen viendo. ¿Están viendo el piso parejo o no están viendo el piso parejo? Nunca ha estado parejo, aquí en Puebla nunca ha estado parejo, lo pudimos ver, ¿no?, el fin de semana, donde se hace todo, exactamente todo lo que se acordó no hacer. Digamos, se rompen las reglas y todo lo que no estaba permitido hacer, se hizo en Puebla el fin de semana. ¿Cuándo vendrá aquí a la capital, Puebla? ¿Perdón? ¿Vendrá aquí a la capital, Puebla? Tengo entendido que en la agenda trae dos visitas, una a la capital y otra al interior del estado, no sabría decirte porque insisto, yo lo llevo a su regreso.